En tiempos muy convulsos de genocidio contra el pueblo de Palestina, sin duda, el mensaje de José Martí, ese gran humanista cubano, apóstol de la independencia, un hombre, un luchador por la paz, también por la libertad de Cuba y del resto de pueblos de América Latina, su mensaje desde luego es más actual que nunca. Sin duda, ahí están sus palabras, su obra por el equilibrio del mundo, por la paz y también por el derecho de los pueblos a defenderse y a liberarse de las diferentes opresiones, la opresión que sufre sin duda el pueblo palestino. El pueblo de Cuba también sufre una opresión por parte de actores similares o aliados, porque hay que decir que si el pueblo de Palestina está sojudgado por el Estado de Israel, es con la ayuda de Estados Unidos, que es el que sojudga al pueblo de Cuba a través del bloqueo de su guerra económica, comunicacional, política, una guerra que está ayudada, que está apoyada precisamente por el propio Estado de Israel. Ahí, en las votaciones de Naciones Unidas, las que va a haber el día 1 y 2 de noviembre, veremos cómo, si se repite la misma fotografía que en años anteriores, veremos al Estado de Israel y a los Estados Unidos votando en contra de la petición unánime prácticamente de la comunidad internacional, la petición a Washington de que ponga fin a esta política de asfixia que tanto daño hace al pueblo cubano. Y en Bruselas, los días 16 y 17, un poquito después de esta votación, va a haber un acto, va a haber un evento muy importante, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, un tribunal de los pueblos. Ahí estará el equipo de Cuba Información. Leemos un tuit del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de su página web Siempre con Cuba. El pueblo cubano enfrenta desde hace más de seis décadas una política de bloqueo genocida. Es por eso que se convoca a la realización de este tribunal internacional. Y sobre este tribunal y sobre el bloqueo a Cuba hemos hecho en Cuba Información un trabajo, una producción, bueno, ardua, que nos ha costado porque realmente ha sido una entrevista muy larga, muy compleja, con el ex relator independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas. Le entrevistábamos hace unos días. Acabamos de publicar la entrevista, que está teniendo, por cierto, un impacto interesante. Muchas visitas a esta entrevista. Y ahí, Alfred de Zayas, este experto en derechos humanos y relator del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante años, nos dice cosas como las siguientes. El bloqueo contra Cuba es un acto o una forma de guerra. Es la guerra híbrida, la guerra no convencional. Los bloqueos, las medidas coercitivas unilaterales, tienen consecuencias tóxicas para los más pobres. Provoca muertes directas. Y él hace referencia a las personas a las que no le llega determinado medicamento o llega tarde y mueren. Dice, esas personas, sean en Cuba, en Venezuela y en otros lugares, mueren, igual que si se les hubiera dado un disparo con un revólver. El bloqueo a Cuba es una forma de genocidio, que no pretende ayudar al pueblo cubano, sino a lograr un golpe de Estado, tras crear en la población una situación tal de hambre, zozobra y confusión que lleve a la insurrección popular contra su gobierno. El bloqueo representa, junto con todo esto que llaman sanciones, mal llamadas sanciones, él dice que no hay que decir sanciones, son medidas coercitivas unilaterales, representan un peligro a la paz mundial. ¿Qué te parece, Lás? Efectivamente, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven, y que están apoyando también todas las causas justas de este mundo, y entre ellas también el apoyo y defensa de la libertad de Cuba, de la independencia de Cuba, de la autodeterminación del pueblo de Cuba, y contra el bloqueo genocida, ese bloqueo criminal que ejerce el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba, al igual que contra la guerra criminal imperial del Estado de Israel, del sionismo contra el pueblo palestino. Pues bueno, lo que plantea esta personalidad es muy importante, por cuanto él conoce de primera mano los entresijos que hay también en la Asamblea General de Naciones Unidas, y cómo este tema precisamente de los derechos humanos está politizado de tal forma que hace creer a la gente según los intereses hegemónicos de las potencias imperialistas, en este caso Estados Unidos, según le convenga o no, aplican de forma sesgada, politizada, el tema de los derechos humanos. Y es una contradicción, es una hipocresía y un cinismo impresionante, cuando los mayores violadores de los derechos humanos contra el pueblo de Cuba, es una violación flagrante de los derechos humanos del pueblo de Cuba, lo ejerce Estados Unidos con esta política criminal. Al igual que ahora el escenario tan publicitado de el ataque, la crueldad del sionismo contra el pueblo palestino, y particularmente en la franja de gas. Bueno, pues, contra este equipo de Cuba Información, contra mi persona, hay una querella criminal porque yo utilicé la expresión criminal de guerra a una persona, o contra una persona, contra una persona que dirige una organización de esto que llaman el anticastrismo, lo utilicé, además, apenas unos días, porque luego esas expresiones, bueno, pues a veces se retiran, se suavizan, en post un poco de un mensaje más claro, más objetivo, más neutral en los trabajos que hacemos. Pero bueno, estuvo publicado durante unos días. En relación a esto, le preguntamos a Alfred de Zaya si el gobierno de Estados Unidos, los componentes del gobierno de Estados Unidos que aplican el bloqueo contra Cuba y las organizaciones y representantes de organizaciones que junto con el gobierno de Estados Unidos aplican el bloqueo contra Cuba, colaboran con él de manera directa, si se les puede considerar criminales de guerra. Y nos dice, y nos dice, lo son, lo son. Lo que falta es una verdadera corte penal internacional independiente que juzgue estos crímenes. Él es absolutamente claro. Dice, no hay nada más universal que el rechazo del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Habla de las votaciones en Naciones Unidas. La opinión jurídica del mundo entero es de rechazo a este bloqueo. Pero Estados Unidos tiene una impunidad endémica. ¿Por qué? Porque no existe un sistema de monitoreo, de cumplimiento de las resoluciones, resoluciones tan unánimes como la que pide, exige, todo el mundo, prácticamente la totalidad de los gobiernos del mundo le dicen, incluso aliados de Estados Unidos le dicen a Estados Unidos que basta ya, que basta ya de hacer sufrir al pueblo cubano. Y dice, los bloqueos y esto que llaman las sanciones, mal llamadas sanciones, no cambian gobiernos. Y pone el ejemplo de Cuba, son 62 años o más de aplicación de sanciones o de mal llamadas sanciones y de bloqueo y no ha cambiado. El estatus, el régimen político vigente en la isla no ha cambiado. No cambian gobiernos. Y... Y...